El show de arriba, arriba, comenzamos el show de vivo, esto es Capitra, 20, 24 zonas, Un ritmo para Kiki, un ritmo para Yaya, que se mueve, se mueve, se mueve,自 mueve. No paran, no paran de bailar Y se mueve, se mueve, se mueve No paran, no paran de bailar A la una, a las dos A la one, two, three, one, five, seven Ahora, vamos a ver la cola Se acudiendo sola Dale que va Arriba Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Y sí, vamos a quedar aliada Y a mover Arriba las palmitas Vamos Como dice Ella está aquí Ya por la noche me ves Cinturita Y pa' palmas apoyé Por ti Y media la levantando Echa monín Baila, mueve, te menea Te existe Cuando se le va a parar Todín Baila, mueve, te menea Si la gente Bombón hace sí Esa bombón Con piel latín Con este Suculén Con este Casamiento Ese bombón Y lo mueve Con este Bombón Cuando quiere Parece un Bombón Insaciar Con este Bombón Masticar Parece un Bombón Arriba Las palmas Muevas Muevas Eh, eh, eh Bailamos, bailamos Nikita Vamos 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 Eh, eh, eh Escúchame Vamos, chicas Vamos, chicas Vamos Venga, venga Escúchame Tenemos que conversar Esta situación No la aguanto más Ni con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estamos juntos Me pongo a llorar Todo comenzó ¿A dónde? En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No va para Arriba ¡Como! Hoy Tengo Frentita Estoy Viviendo ¿Qué? ¿Qué? Estoy Por una Traño A la Otra Vivo Corriendo Acorralado ¡Como! ¡Como! Que Grito Amigo Dame un consejo Las dos Me brindan Todos Son besos No quiero ir Tengo Tenerla Pero Mi vida Es Su Mi vida Como dice Arriba Pero Que quiere La chola Que la abra Si Que la ve A mover Como dice Hoy Mi vida Me temprano En la casa De Chola Porque Ya está Muy sola Y no sé Qué hará Porque papá Y mamá Se fueron Pa'l Cine Y hasta La madrugada Ya no volverán Pero Mi timidez No tiene Remedio Y Ella que Me Conoce Se pone A cantar Pero Que quiere La chola Quiere Que la Quiere Que quiere Que la Quiere Quiere Que quiere Que la Quiere Que quiere Y Quiere Si 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 Cuida Como Hasta Ahora Cumia Para Bailar Y Bailar Ve 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 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Una sonrisa, una caricia Una mirada pa' te ofrecer Nada y me pago como a la presencia La casa está sola Sola está la casa Desde que te fuiste Todo terminó Como aquel jilguero Que me encantaba La nota en tu ausencia Y ese manchón La casa está sola sin ti Con la tal la casa, mi amor Vuelve, te lo pido, mi bien Vuelve, por favor La casa está sola sin ti Con la tal la casa, mi amor Vuelve, te lo pido, mi bien Vuelve, por favor Y vamos, y vamos Sí, baila Y esto se llama el colete Vamos Vamos Como dice Y me dijo el doctor muy en serio Que de kilos estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más colosina que me hace gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más colosina que me hace gordito Con el colesterol que te siento Mirando con que así me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amo me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amo me grita desde la cocina Quiere que te diga un chicharrón Y un pedazo de jamón Pues prefere pues lo grito mejorcito Son tu perrito y te tocamos Pero ahorita nada de eso, cariñito Que lo que te pasa, corazón Nunca ha sido comido Nunca ahora te pones un moño sin gordito No, muchas gracias, pero no Estas cosas verdes, no Como dice Es que me sube el coletero Mamacita Sube el coletero Es que me sube el coletero Mi chaparrita Sube el coletero Es que me sube el coletero Mi amorcito Sube el coletero Es que me sube, me sube, me sube Me sube, me sube el coletero La guitarra es como la mujer Si no la tocas no será La guitarra toca le las cuerdas La mujer toca le las cuerdas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no será La guitarra toca le las cuerdas La mujer toca le las cuerdas La guitarra toca le las cuerdas La mujer toca le las cuerdas La guitarra toca le las cuerdas La mujer toca le las cuerdas Para bailar y bailar esto se llama Con su pantalón ajustadito Y su mini pata, bien chiquitita Baila la cumbiapa, bien comecita Porque ella te deja bien cerrosita La sabrosita es muy bonita Más sabrosita Cinturita con eso Y vamos, y vamos, y vamos Bueno, bueno, sí Borjitos rojas Vamos A mí me gusta la placa A mí me gusta la placa Porque tiene muchas cosas buenas Porque tiene muchas cosas Y ella se mueve como no quiere Y a mí me gusta Ver la cumbia, comer manzana En vez de espera Ella es mi silla Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Que rico baila La placa Se menea La placa Se aprieta rico La placa Se menea La placa La flaca, la flaca, la flaca Y vamos, niquita, niquita, niquita Bueno, vamos, gracias Gracias, gracias, gracias Aplauso para las bailarinas Vamos Arriba, marcha A bailar, a bailar Vamos La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue He, he He, he He, he He, he ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! En mi pueblo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y cuando está, me falta el aire, es la razón de mi existir, amor, por favor, nunca me falte. Es todo para mí. Arriba, 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 arriba. ¡Eso! ¡Sigue la fila! Nunca me falte, nunca me engañe, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me falte, nunca me engañe, que sin tu amor yo no soy nadie. Arriba, 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 arriba. ¡Sigue bailando! ¡Talí! 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 ¡Juntos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Báilalo, báilalo, báilalo. ¡Báilalo, báilalo! ¡Báil, báilalo, báilalo! ¡Barra arriba, 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 arriba! Yo me estoy enamorando, ¿eh? Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar. Ciento que voy a estallar, ¡eh! Tú me estás enloqueciendo, tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar, mirando que no sienta más Tú me tiras volando y tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, yo no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Porque galile te viene muy feliz Corazón, yo no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Porque cariño te viene muy feliz El sí, 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 sí ¡Venimos bailando! ¡Ea! Uno de los plazos de las fibras Para todas las boliquitas ¡Ea! ¡Arriba, riba, riba! ¡Júntese! Me duele el alma que no esté conmigo Te amo el silencio que es mi castigo Me duele el alma que no esté conmigo Te amo el silencio que es mi castigo Te amo el silencio que es mi castigo Y por las noches sufro el silencio Te amo el silencio que es mi castigo Amor, vamos, vamos, sí, sí ¡Vamos, niquita! ¡Modelo, modelo, modelo, modelo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arriba, riba, riba! ¡Echo, hecho, hecho! ¡Sí, sí, 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 sí! Todo el tiempo que ha pasado Después que me dejaste Estaba imaginando, desde que me imaginaba Todo el tiempo que ha pasado Después que me dejaste Estaba imaginando, desde que me imaginaba No puedo pensar en modo tan sexual Que tienes de abrazar, que tienes de mirar Ha pasado el tiempo y estás en el cerebro Se le paraste, se le enseñe la rama Todo el tiempo que ha pasado Después que me dejaste Estaba imaginando, desde que me imaginaba ¡Sí, favorita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arriba, riba, riba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rumorado, rubidra! Me imaginaba que me damos un mesín Pero todos, 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 pasando rapidí Me imaginaba que me damos un mesín Pero todos, todos, pasando rapidí ¡Arriba, riba, riba, riba! ¡Echo! Me imaginaba que me damos un mesín Pero todos, todos, fue pasando rapidí Me imaginaba que me damos un mesín Pero todos, todo fue pasando rapidí 10, 4 y palmas, 3 y palmas ¡Vamos! Aquí tenemos el mundo para todos ustedes ¡La Fibración! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! La muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella Te tienes roquita con tu grana Por eso yo te canto mi rica canción Y la muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella Te tienes roquita con tu grana Por eso yo te canto mi rica canción ¡Vamos! ¡Alecí una princesa! ¡Tolito! ¡En diez peces! ¡Alecí una princesa! ¡Tolito! ¡En diez peces! ¡Alecí una princesa! ¡Tolito! ¡Alecí una princesa! ¡Alecí una princesa! ¡Alecí una princesa! ¡Porque entre otras cosas Yo voy a besarte! ¡Vamos a bailar! ¡Voy a atrever! ¡Vamos a intentar hacernos salir! ¡Y al amanecer! ¡Tolito! ¡Entre otras cosas! ¡Yo voy a besarte! ¡Hey! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Y si tú quisieras! ¡Vamos a ser un bebé! ¡Vivo! 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 Vamos, vamos. De cruzar de la mañana justo en mi camino Caminé contigo, caminé contigo El sol ha logrado mi única ilusión De que me miras con el corazón ¿Cómo dicen? Dale, 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 la fiebre ¡Volvete! Y aquí hay su vientre y llorando Reyes que conozco se me están matando Y aquí hay su vientre y llorando Y aquí hay su vientre y llorando Te enamoraste a ti, esa no es que yo, esa no tiene tu mentira Si el amor que me ha dado a mí fue menos que tú y promesía Y aquí hay su vientre y al fin te conozco yo Eres dueña y dueña de mi sentimiento Y que mucho nos amamos por pasar mi sufrimiento Lo siento Vente de aquí o metiste de mi lado Y aquí hay su vientre y me crecí Y hoy no me veía nada Estás enamorada de mí Vente de aquí De mi lado Que no sepan que yo lo hago así Mente de aquí y hoy no me veía nada Y se a las niñas me madre aquí Querida ¡Esto! ¡Jumbia, jumpia, jumpia! Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño y mi amor Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño y mi amor Me he dejado Quiero volver a llorar A explorar el miedo Ya no, ya no portan su desconsola Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que vaya el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Y el daño que me causó Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Arriba, arriba Sigue la fibra Con todo el ritmo Y la movilidad ¡Vale! ¡Jubia, Jubia, Jubia! ¡Esto! ¡Fuero, bueno! Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias chicos Hasta siempre Aplausos 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 para la fibra Quisiera morir En una borracheta Porque esto de amar Que me trajo problemas Hasta me de paz Yo ya miro Tu cara Las ganas de ver No se van con nada 5, 4, 3, 2, 1 Nikita Presenta La fibra Posición ¡Sí! ¡Rigo, rigo! El show de vivo De la fibra Para todos ustedes Muchísimas gracias A ver, a ver, a ver Las palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas Y no baila Dani ¡Cabuala! Yo morí Menona Borrachera Porque esto de amar Que me trajo problemas A tal vez de paz Yo ya miro Tu cara Las ganas de verte No se van con nada Mucha prisa Por ir A buscarte Luego me arrepiento Y me gana El portaje Fue el sencillo Más grave De que he tenido Lo que te hiciste Lo peor Que viví Y como dice Dime que a mi Y río Tu sabes de pena A los cuantos lados Me ha unido de llana Ella me ha cajido Por una moneda Y he querido volver Mejor Que no vuelva Ya no quiero Saber de su vida Recuerda tus besos Solo me lastima Aunque me limpa No se van con nada No se van con nada Porque como un loco La sigo Que viejo La sigo Que viejo Y nos vamos Chao Nikita Gracias a la gente Que no hizo el aguante Chao Chao Aguante Aguante U-Grania Aguante U-Grania Aguante U-Grania Chao 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 Aplauso para los chicos La Fibra Esto fue El Fibra Cinco Cuatro Y se va La Fibra Último tema Para todos ustedes Y nos vamos Nos vamos Hasta siempre La Fibra Chao 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 Arriba Sigue 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 Cinco Muy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia al corazón Hoy he visto un amigo y le he contado cosas de ti Y una cartita que pidió Yo no sé lo que te cansará Y que no falle a tu voz Y comienza Arriba Una clase Fierta Es una actriz Ucraniana Fierta Tarjetita, ventilación, prueba, prueba de tu tensión Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Sigue, sigue, sigue ¿Cómo dice? ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, se verá! ¡Báilalo, Gany! ¡Báilalo! ¡Arriba, arriba, arriba! Y de aquí y para allá Y de aquí y para allá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me va gustando! ¿Cómo dice? ¡Eh, eh, 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 eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, eh, eh, cómo dice, Dani! ¡Haz este tío y ángel! ¡Bastante más que al pan, que me guíe a mí en la tierra Em, la regala Entiabladamente bella Extrazón, la estrella Y de la luna ¡Bella! ¡Bastante más que es Desviadamente bella Min, diamante Cars Sigue siempre así Me gustan tus pasos Mis zapatos de tacón Subí corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada Caminando por la casa No seas tan desesperada Como canto de ratón Te necesito más que al aire Más que al agua, a la vida Más que el sol que me da vida Necesito tu calor Porque sin ti Pecha Transparente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleva la fibra, hasta la próxima, muchísimas gracias. ¡Eso! ¡Aplausos! Para los chicos La Fibra y para Dani Itaguada.